¿Qué te pasa? Yo también podría hacer esa pregunta, ¿no? Estábamos hablando acerca del arreglo floral para el matrimonio. Tuve otra impresión cuando los vi. ¿Ah, sí? Pensé que estaba pasando algo entre ustedes. Eso es ridícula, Baña. Tu hermana apenas me soporta. Sí. Pero igual acepta que la tutees. Bueno, eso es porque sabe que yo tengo otro trabajo. Pero si tú actúas así, pensará que estás celosa y... Bueno, que lo nuestro no ha terminado. ¿Sabes que estuve a punto de decírselo? Eso sería el fin. Lo sé. Lo sé. ¿Quieres saber qué impresión tuve cuando entré al salón? Dime. Estaban a punto de darse un beso. Conozco muy bien a Vanessa. Eres loca, Baña. No conoces muy bien a tu hermana. No, nunca pasaría una cosa así. Está bien, nunca más. Lo prometo. Y no te preocupes. Yo me encargo de Vanessa. Gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Julio? Se acaba de ir. Yo quería cambiarle el turno. ¿Tú vas a ir a la piscina con nosotros? No sé. En la mañana vino tu puñado chico y te dejó hasta acá. ¿Puñado chico? Yo le dije que era tu empleada. Yo creo que él me creyó porque en el fondo eso es lo que soy. Claro que no sé lo que habrá pensado cuando yo tomé al niño en brazo. No sé. Ahora sí que se complicó la cosa. No sacas nada con darte de cabezazos por un asunto que no tiene arreglo, Leila. Para mí es como perder a mi hijo. Vanessa es una excelente persona. Necesitas conocerla más para acostumbrarte a ella. Es que no es problema de acostumbrarme a ella. ¿Sabes por qué no me gusta ella? Explícamelo. Pero ten cuidado con lo que dices, Leila. Mal que mal es mi sobrina. No te voy a permitir que digas cualquier cosa a ella. Te voy a decir algo que tú sabes tan bien como yo que es verdad. Vanessa no está enamorada de Costia. Me di cuenta de eso la noche que ella llegó disfrazada a comer a mi casa. No lo puedes probar. Por supuesto que no puedo probarlo. Es una intuición. No te puedes estar equivocada. ¿Tú serías capaz de hacer infeliz a tu propio hijo solo porque crees que tuviste una intuición verdadera? Que no sé qué hacer. Me parece ridículo, pero... Estoy tan preocupada. Te lo siento, Leila. Te entiendo. Te juro que te comprendo. Pero tú tienes que entender que ese matrimonio se va a hacer igual. Ellos se van a casar. ¿Estás de acuerdo o no? Además, tú más que nadie sabe lo que es llegar a una familia donde no te quieren. Es verdad. A ti también te pasó algo parecido, ¿no es cierto? Sí. Pero yo no me di cuenta que la familia de Hernán no me quería, no me soportaba porque me encontraban que era una... Que no tenía apellido. Después ya nacieron los niños y todo se arregló. Ah, porque tienes que tener en cuenta que un hijo de Costia y Vanessa va a ser tu nieto. ¿A qué le vas a regalar tu Ikebana? A mi hija. Ay, la pobre Andrea lo está pasando tan... Ay, mira, fatal, fatal. Yo la tengo a quien regalarse. Aquí están los compromisos del próximo mes. ¿Cuándo te casas con Marieta? No, 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 no me caso, Sergio. ¿Piensas seguir de novio durante veinte años más de tu preciosa vida? Voy a... Voy a terminar con Marieta. ¡No, mientras yo esté viva! ¿Tú crees que se le puede hacer una cosa así? ¿Una chanchada a una mujer como ella? Uno no manda en sus sentimientos, ¿sí? En sus sentimientos no, pero en su conducta sí. Yo no te puedo pedir a ti que no... Que no te vuelvas loco cuando alguna pelajustana te mueve el tan bembe en las narices. Pero te conozco hace diez años a ti. Hace quince años a Marieta. Y tengo el derecho a pedirte que no actúes como un soberano atendido. Además, no sé. No sé si esa mujer sea tan fantástica como para justificar el que tú tengas que buscar un nuevo trabajo. Sí. Porque sin Marieta no te quiero en el marrón glacé. Vueldo. Vueldo, tengo que salir un segundito. Hubo unos problemas que atender. Pero vuelvo para salir. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Y a ti qué te importa? A las siete y media de vuelta aquí. A las cinco. ¿Cómo? ¿Qué son las cinco ya? ¿Me puedo oír, señora Erika? Sí, claro. Adelante. Permiso, señorita Erika. Gina, una buena noticia. Señorita Erika, lo conseguí. Ven para acá. ¿Qué consiguió? ¿Sabe usted qué pasó? Ayer Madame Clos habló personalmente con Gastón. Que tu yu, tu yu, como ustedes saben, hace lo que ella le pide después. ¿Y sabes qué? Mañana a las nueve y veinte la recibe en su peluquería. Yo también la voy a convenar personalmente. Y le voy a hacer... Toda esa chaca se la va a sacar y le voy a hacer un look precioso. ¿Qué le parece? A ver, si te voy ando, Gina. Yo creo que una melena bien cortita te va a quedar regio. Sí, como... Como se va a dar preciosa. Yo creo que se convirtió en una cuestión de amor propio. Es un degenerado, Andrea. Ese Lucho no te conviene para nada. ¿Tú crees que yo voy a dejar que él se ría así de mí? Ay, Andreita. Nosotros lo pasamos tan bien juntos. Tato, pero no es lo mismo. No sé. El... Lucho es como especial. Tiene algo. No, ese no sé qué. Olvídate de ese Lucho ya. Eso es lo que voy a hacer. Pero antes me voy a reír un buen rato de él. Andrea. Imagínate, mi hijo que era rico y es pobre. Que era soltero y es casado. Que no tenía hijos y aparecieron dos guaguas por ahí. Que vivieron una pensión y vivieron en un departamento. No sé, al final parece que lo único verdadero de esta historia es que es hijo de Aristides Larraín. Tato. ¿Ah? No quiero jugar a las películas hoy día ya. Ni siquiera me acercaron los géneros a la cara. Pero no te preocupes, la señora Marita tiene mucha experiencia y muy buen gusto. Sí, pero un uniforme, un uniforme nomás. Además, ¿cómo me van a cortar el pelo? ¿Mirán a poner sombrero también? No, no creo. Conocí a Andrea. Sí, es muy bonita. Ah, no sé, yo no lo encuentro nada. ¿Qué le encuentro? Si yo tuviera la plata que ella tiene para comprarme la ropa que ella se compra... Habla con la señora Chloe, ella te puede conseguir un crédito en esas casas de moda. No, no, mejor que no. Yo me voy a apagar. Adelante. Permiso. La hora de la gula. Néstor, usted definitivamente me quiere hacer engordar, ¿eh? Pero no me trate de usted, por favor, señorita Erika. Tú téeme. Muchas gracias, Néstor. ¿Le pasa algo, señorita Erika? No, no. ¿Sabes que me estaba acordando que yo le compré unas cositas a usted y se me quedaron en mi departamento? Ay, si yo pudiera... ¿Si pudiera qué? No, si yo pudiera, bueno, ir a su departamento y... ¿Pero no puede? A lo mejor sí. ¿Pero cómo? Si usted tiene que trabajar. Bueno, pero... A lo mejor me lo puedo arreglar eso. ¿Quiere que le acompañe en su departamento? Oye, me siento mal. Yo también. No, no, no. No, no. No, no. Ya. Ya. Suéltela la cabeza, por favor. Suéltela la cabeza. ¡Señor, está cayendo! No, no te caiga, pobre. Ahí, ahí. Ya. A ver, tranquilito. Ahí, ahí. Tranquilo, tranquilo. Creo que... creo que voy a... ¡Cuidado, hombre! ¿Y eso es lo que les pasa por venir y comer todo el día? No, 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 no. La cabeza ahí. ¿Y eso es lo que les pasa por venir y comer todo el día? Porque no hay estómago que aguante, pero, guardo. Pero si llegan comiendo y se van comiendo. Bueno, bueno. Y ya está repuesto antes de las siete y media, ¿no? No sé. ¿Ah? No sé. No sé. Pero es que se han creído que esto es una colonia de vacaciones, hombre. Ah, el Octavio se fue y desapareció. Lucho arregló lo de la música y después tampoco se supo de ahí. El Julio no ha llegado todavía y tú estás agonizando. Hay veces que se han creído. Está enfermo, pues, Waldo. Déjalo. Si tú... Si tú quieres que yo... Yo trabaje... Yo... Yo... Nadie te va a obligar a trabajar. Nadie. No lo puedes obligar a trabajar porque está enfermo. ¡WALDO! Y tú levántate ya. ¡WALDO! 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 ¿Por qué no nos acompañas? Ay, me encantaría, mamá, pero todavía me quedan dos pacientes. Ajá. Eh... ¿Vanessa ya conoce el departamento? No, la voy a llevar mañana. ¿Qué te pasa, Leila, que estás tan comprensiva? Acepto lo inevitable. A mí me da la impresión, mamá, que vas a terminar queriendo a Vanessa. Eh... Puede ser. Tu familia tampoco me quería cuando nos casamos. Bueno, pero tú eres una mujer muy hábil, Leila. Yo creo que van a terminar siendo muy buenas amigas. No tengo ningún interés en ser amiga de esa niñita. Lo único que quiero es paz... ...y nietos. ¿Te gustaría que ya viniera uno en camino? Por favor, deja de molestarme. Eh... Si quieres, esperamos a que te desocupes y nos acompañas a ver el departamento en qué estado quedó. No, mamá, en serio, no. No. Ah, y otra cosa. De los cambios y la decoración se va a preocupar Vanessa. Eh... Sí. Tu abuela ya me pasó el mensaje. Yasu, Costia. Yasu, mamá. ¿Usted conoce a Lola, tía? No sé. ¿Hablo con tan poca gente en esta casa? Hay que tener mucho cuidado con Óscar. Puede ser peligroso. Bueno, por eso mismo tengo que irme de aquí, ¿no? Sí, pero ¿a dónde? Ah, no sé. Habrá que buscar algún lugar, ¿no? Tía, mientras buscamos una solución al problema, yo voy a dejar de venir a verla. Eso sí le prometo, la voy a llamar todos los días a la una. Esa es mi vida ahora, ¿eh? Encerrada como delincuente. Mientras que la mujer del delincuente vive en una regia casa, tratada como reina. Pero yo no voy a aguantar más, Octavio. Tú mismo tienes que ponerte un plazo. Que sea pronto, lo antes posible. ¿Quién es? Irán a venir a vivir aquí. Nadie que no cuente con mi aprobación. Porque te juro, Lina, que esta vez la junta de vigilancia no se va a dejar meter gato por liebre. Ven, niña. Estamos atrasadas. La reunión de la Cruz Roja es a las seis. Ojalá sea un matrimonio con niños. Tú sabes cómo me gustan los niños. Ojalá sea una persona sola y sin vicios. El Waldo dice que se desmayó. Yo también me desmayo, imagínate. La noche con Érica. Silencio. Waldo. 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 ¿No podrías hacer, por favor, el favor de prestarnos la camioneta de marrón glacé? Y te lo pido de puro buena persona que soy nomás. Porque la camioneta no es tuya y no tienes por qué llevártela a tu casa. ¿Y para qué la quieren? Vamos a hacer un paseo. ¿Te gustaría venir con nosotros? Claro. Es buena idea que venga con nosotros. Así también podemos invitar a Marieta. Daría falta un día de descanso. Ya, 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 ya. Ya pues. Pero se fija el 17. No me hagas cambiar la fecha de nuevo. Ay, mamá. Vamos a andar dos meses corriendo para arriba y para abajo. Todo el día. ¿Ah? Primero no querías casarte. Ahora estás apurada. Cállate, no te metas tú. Para mí, ¿qué es miedo, ah? ¿Miedo de qué? Bueno, miedo de que el doctor se aburra. O que ella se aburra también, pues. Yo no sé, habiendo una casa tan grande, con tanto lugar donde estar, que te tengas que venir a coser al lado, mi doña. Oye, Vanessa. Tú sabes que se me derrite el píloro cuando yo pienso en mis nietos. Imagínate tú un tiempo más. No va a poder estar aquí porque se anda golpeando con los ángulos. Cuidado. No lo piense, no lo piense para que no se le derrita ni un píloro. No voy a comer acá. Aviso. Y entonces, ¿para qué me molesto yo hoy en estar haciendo comida? ¿Comida? Sí, ¿la desde cuando tú cocinas acá? La única que cocina aquí es la Pamela. Pero yo le ayudo. ¡Claro! ¡Pamela, el timbre! No te puedo creer. ¿Y voy yo, no? Pero... Me pidió que subiera al champañado, señora Cruz. ¡Aló! ¡Bernardo! Sí, ¿quién más te va a llamar? Pero claro, como lo dijo el tiempo. ¿Sí? Dime. Me encantaría. ¿Sabes lo que pasa es que quedé a ir a asesinar en la casa de una amiga, pero... Claro, después nos podemos contar. Sí, tú en de siempre. Como a las once. A ver, espérame un segundito. Octavio. ¿Podría decirle a Lucha que está mal estacionado, que no puedo sacar mi auto? Con mucho gusto. Gracias. Permiso. Sí. No, no había ningún problema. Oye, Elizabeth y Rebeca. Es bien raro este hombrecito, te voy a decir. ¿Quién? No te puedo creer. ¿Estás vio, pues? ¿Te acuerdas la otra vez que yo le pedí un favor de servir a los whisky con coste y todo lo demás? Me hizo la tremenda hierra. Me hizo un escándalo. Y ahora, Fanny, antes le pido un favor. Bueno, oye. Él no tiene ningún problema. Yo estoy segura, segura, que si Vanny le pide que sube el Cerro San Cristóbal de cabeza, lo hace y muerto la risa. ¿En serio? Me siento como incómoda aquí, fíjese. Oiga, Néstor. Sí, sí, sí. Sus compañeros de trabajo se van a caer de espalda cuando sepan que usted estuvo aquí en el departamento. ¿Y por qué van a saber, señorita Erika? Yo no le pienso decir a nadie, no se preocupe. No, sí, la verdad es que no me preocupa, en realidad me da lo mismo. No, pero a mí no me da lo mismo. El hecho de que yo haya venido para acá me parece algo privado, algo, no sé... ¿Qué le parece si lo dejamos que sea un secreto entre los dos? Bueno, si usted quiere. Oiga, Néstor, ahí dentro de la bolsa hay una camisa, un par de calcetines y una corbata. Sí, sí. Ojalá que la camisa le quede bien. Eh, ¿sabes, sí? No, no se preocupe, Néstor, si esto es un préstamo. Oiga, ¿y ya retiró el terno de la tintorería? Sí, 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 lo retiré, ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Ah, salvaje, entonces el 50% del vestuario está listo. No, señorita Erika, ya está el 100% listo. ¿Todo? No. ¿Cómo no? El 50%, porque el otro 50% son los zapatos. Usted no puede ir con cualquier cosa, Néstor, porque mi invitación es muy especial. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Sí, estoy con un amigo, pero se está yendo en este momento. Bueno, si tú me invitas a comer. Deberías tener más consideración con él, mi hijita. Ay, pero ¿y acaso Julio tiene consideración conmigo? ¿No? ¿Ustedes no se acuerdan el escándalo que hizo la otra noche? ¿Ah? Sí, pues. Son los celos. ¿Ah? Son los celos, sientes celos de todo el mundo. No la dejan en paz. Igualito que el remicio, ¿te acuerdas? La Miguelina también sufrió mucho con los celos de su marido. Qué decirte, hija, que en una oportunidad la dejó. Él cerraba en su dormitorio por una semana con letita. ¡Qué horror! Tengo tenedor, mi hijita. Así nomás, tengo tenedor. Dime. Yo pienso que los celos son una enfermedad, fíjese. Porque a él no le gusta que yo tenga Jean-Claude Van Damme en la pieza. Yo también quedé tiesa con lo del robo del departamento. Y vieron cómo dejaron el departamento del lado. Y se lo llevaron y no pagaron los gastos comunes, pues. Hija, Chile, por favor, dime. ¿Qué edad tiene ese Jean-Claude Van Damme? No sé. La verdad es que no tengo idea, pero unos treinta. ¿Y lo dejas entrar en tu dormitorio? Ojalá, señora Lea, ojalá. Él es un actor y yo tengo el póster de él ahí. Ay, porque si él entrara a mi pieza, yo no dejo entrar nunca más a nadie. No abro la puerta nunca más. Ay, ay, permiso. Se fija que nadie se conforma en la vida con lo que tiene, Auristelita. Una telita, sí. Uy, como una telita. La masa, buena, buena la masa. Gina. 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 Hermanita, ¿tú gastaste la plata que te dieron de la indemnización cuando te fuiste de la tienda? ¿Qué? Si te gastaste la plata que te dieron de indemnización cuando te fuiste de la tienda. No. No. ¿No? No. Hermanita, yo creo que me la vas a tener que prestar porque necesito comprarme zapatos. ¿Eh? Por favor. ¿Eh? Los demás ya se fueron, ¿eh? Sí, sí, ya terminó, González, ya terminó. Va a terminar ahora, ¿eh? Yo... Tengo órdenes de cerrar cuando se van los garzones. No. No, no. No, no. 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 aquí en el departamento. ¿Y este es el edificio? Sí, bonito. Lindo. ¿Y quién vivía aquí antes? No, nadie, en un departamento no, así lo vamos a estrenar. Bueno, vas a tener que encargarte de los muebles, de la alfombra, de la cortina, o sea, de todo lo que es decoración. Ahora, si mi mamá te ofrece ayuda, por favor, dile que no, porque si no, vamos a terminar viviendo un departamento decorado por ella y eso sí que sería horrible. Bueno, de todas maneras, igual no vamos a tener mucho tiempo. Bueno, pero puedes pedirle ayuda a tu hermano. No, no, no. ¿Te gusta? Saliste anoche. De haber sabido que ibas a venir a molestar tan temprano, me hubiera acostado a las ocho. Mira, Óscar, volví tarde y estoy de muy mal humor. ¿Por qué tienes miedo? ¿Miedo de qué? No sé, pero está, está siempre como la defensiva. No le tengo miedo a nada. Todo lo que me podía pasar en la vida ya me pasó. No es miedo lo que siento, no es eso. Es una gran necesidad que me dejen tranquila. La gente cree que tiene derechos sobre mí y no los tiene. Nadie los tiene. Lola, a mí me lo dejaste muy en claro desde el comienzo. Pero parece que no lo entendiste. Yo aprendí a vivir sola y no necesito a nadie. Claro. ¿Tú crees que te lo sabes todo? No. Todo no. Pero sí sé lo que me enseñó la vida. Sí. Mira, yo nací para profesora, no para alumna. Y lamentablemente tengo todos los horarios de clase copadísimos. ¿Entendiste? Ajá. Ni siquiera saluda una gran dama. Viene todos los días un tipo a verla a su dormitorio. Ahí se encuentra. Pero claro, la señora dice que es su sobrino. Lógico. Gina. 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 ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Cómo me dejaron? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué me dejaron muy mal? No, todo lo contrario. Es que nunca te había visto casi... No, es que yo no quería que me pintaran. Pues don Pierre insistió, insistió, que me pintaran. Gina, pero es que es que es un milagro. Que realmente es un milagro. Gina, espérate que te vea la señora Clos. Se va a ir de espalda cuando te vea. Gina, yo no sabía que tú eras tan bonita, Gina. Córtala, córtala. Pero sí, es que en serio, de verdad. Gina. Gina, pero sí es verdad, Gina. Te lo digo, te lo digo, pero de todo corazón. Mira, Gina, yo tenía razón. Tú te maquillas un poquito, te peinas y ahora pareces una reina. Tú podrías ser reina de cualquier país del mundo, Gina. Ay, no, pero tú eres exagerado. Pero no, no he exagerado, Gina. Yo, te juro, yo he visto muchas mujeres, pero de verdad creo que nunca había visto una mujer tan bonita como tú. Eres bonita, Gina, de verdad. Gina, si no me crees a mí, vas a ver lo que te diga la gente cuando llegues al Marrón Claset. Ahí te quiero ver. ¿Y tú crees que yo voy a dejar que me vean? No, estás loco. ¿Qué estás hablando? ¿Por qué voy a dejar que no? Porque, porque no voy a dejar, no me voy a andar exhibiendo yo por ahí, pues estás loco tú, pero por ningún motivo. Oye, Gina, escúchame, mira, si tú te quitas ese maquillaje, yo te mato. Eso. Ya, pues, Lu, que no se me quede atrás. A ver si es. Hay muchas cosas que yo no le he dicho. ¿Y me las tenés que decir con esa cara? Es que son cosas serias. Estás casado. Como si lo estuvieras. Uno está o no está casado, pues, Waldo, nadie puede estar como si estuviera casado. Que... Hace muchos años que tengo una novia. Pero se va a casar conmigo, que no hace ni un mes que nos conocemos. Como que es mejor la novedad que lo conocido. ¿No es cierto, Waldo? Lo que pasa es que... que... que ella no quiere dejarme libre. ¿Y cómo? Te va a obligar. Mi papá tiene re mal genio. Pero no hay que hacerle caso. En realidad es más lo que grita que lo que hace. ¿Te vas a quedar ahí parado? Entra, pues. ¿Cómo te fue anoche? Bien. Tuve que hacerlo, ¿no? Después de la escenita que tuvimos con Vanessa. Pero el mismo asunto que tuviste tú con tu polola. ¿Tuviste celos? No. Además, yo lo hice para convencer a Vanessa. A veces eres tan raro, Octavio. De pronto te siento tan cerca. De pronto te siento tan lejos. Cuéntame algo de ti. No tengo nada que contar de mí. Entonces, de tu familia. No. Hablar de mi familia me trae malos recuerdos. Además, ya te he hablado de ellos. Todos tenemos recuerdos tristes. Mi papá murió en un accidente. qué pasa. Él es tan extraño No me dejen nunca, Octavio Por favor, no me dejen nunca La cebolla picada finita, finita No en rodajas como si fuera un salame, Em Por Dios que estás porfiada, oye Pierre, Pierre, no la ves, ¿cómo estás? ¿Ves cómo está de finita? Eso parece un salame No, señor Así le bordas cada rodaja ¿Qué es lo que está pasando a ti, oye? Pierre, Pierre Es muy temprano para que empieces a molestarnos, Waldo Demasiado temprano, permiso Pierre, Pierre, Pierre ¿Sabes qué? Quiero pedirte un favor Depende No estás muy en la buena conmigo Necesito que Que me hagan un pato a los ganses Para un regalo No tengo pato Bueno, pero yo te mando a comprar ¿A quién se lo vas a regalar? A Marietta ¿A Marietta? No tenía idea Que a Marietta le gustaba El pato a la naranja Bueno, pero si es para Marietta Te voy a hacer un precioso y adornado pato a la naranja ¡Eso! Merci No me gusta estar de reemplazante, Andrea Esa manía tuya es ponerle nombre a todas las cosas, Tato Hola 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 Andrea Quiero hablar contigo Mira, yo lo siento mucho, pero Yo tengo nada que hablar contigo ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo otras dos mentiras al frente Tú me habías dicho que conocías al Tato Y que le habías hablado de mí, ¿no? Andrea, tengo que darte una explicación Tienes que darme, Lucho Doscientas explicaciones ¿Pero sabes lo que pasa? Ya es tarde Porque a mí ya no me interesa Me parece que estás molestando Así es Andrea, si quieres mañana me puedes acompañar A mi departamento Ahí te lo puedo explicar todo ¿No escuchaste? Sí Ella te dijo que no quería hablar más contigo ¿Mañana? ¿A qué hora? Yo le agradecería, señor, que viniera mañana a tipo once Sí ¿Cómo no, señor García? Sí ¿Cómo a las once estaría bien? Espera Aquí Volví Eh, sí Tengo entendido que el precio usted lo acordó con Octavio De acuerdo Yo lo espero entonces ¿Pero hijita? Sí Hasta luego ¡Cóstoles! Vean lo que ha habido en la historia de Marrocos y la César Sécate ese pañuelo que no está en la ducha ¿Lo encuentras tú? Sí, en realidad Es súper temprano A ver Quedaste casi humana ¿Sabes qué? Yo encuentro que Estos cocteles de once a una son lo peor que hay Porque uno no alcanza a organizar el turno de la una Sí Píntate un poquitito Sí, me pinté Entonces píntate mucho Porque no se te nota Ayúdame Ayúdame ¿Puedes dejar? Atención Vale Gracias Gracias No, no es que sí Oye Sí ¿Te siento atrás? La he conocido ¿Sí? ¿Sí? También ¿Ah, sí? Bueno, no ¿Y qué haces? Lo que sea ¿Qué te parece el perna? Míralo, por favor Oye, pero Esas son un par de frescas Ellas No son frescas, Fanny No Él Es un fresco Que no es diferente Además que no sé qué es lo que encuentran de entretenido que yo tengo ¿Leno cóctel? Pueden irse a conversar con un garzón No es un garzón como Nicolía No necesitamos de acuerdo de él, no Pero yo no tengo ningún interés Que me arrumblase de la noche a la mañana Se vengo a compartir en un lugar sin reputación Tú comprenderás, ¿no? Sí, entiendo Pero también tienes que pensar que está ahí Es atractivo ¿No le extraña que las mujeres se interesen en él? ¿A mí? A mi mamá no le gusta que los garzones estén intimando con los invitados Sí, sí, lo sé Es verdad Ya, no te olvides Pero míralo, por favor Míralo Se parece que él fuera el dueño del cóctel Oye, pero No, ya está Estas son un par de frescas Miras cómo son ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Eh? Que él se está aprovechando de la situación Primero que nada Se está aprovechando de la ingenuidad de mi mamá en Italia Y además se está aprovechando de los sentimientos que tú tuviste por él A lo mejor tiene razón ¿Sabes qué? Mira, no sé si tengo razón o no Lo único que sé es que lo tengo que poner en su lugar No, no, no Espérate, yo voy a ir a hablar con él Voy a saber qué está pasando Y yo lo voy a poner en su lugar Nos vemos Chao Chao Chao